Pagando paso la vida, no mal recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin rumbo Ya muerto no vale nada, pa' mí la vida es un susto Yo tomo cuando yo quiero, no miento soy muy sincero Y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto Pa' mí la vida no es nada, al fin que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra Yo tomo cuando yo quiero Y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto Pa' mí la vida no es nada, al fin que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra Sale pues Me están corriendo los años, quiero disfrutar la vida Sin llegar a los extremos Sin llegar a los extremos Sin perderme esta bebida Cada quien lo hace a su modo Yo me río Yo me río De alegría Me gusta cantarle al pueblo De pena o felicidad Dicen que la vida es corta Puede que eso sea verdad Nadie llega a ser un santo Pero sin llegar a los extremos Cada quien vive como puede Cada quien busca su verdad Es Dios quien te da la vida Y él te la vuelve a quitar Por eso es que en este mundo Es mejor no hablar de más Yo me he he hope My heart Yo me he him Me gusta cantarle al pueblo He penado felicidad Dicen que la vida es corta Puede que eso sea verdad Nadie llega a ser un santo Pero si dejar el mal Cada quien vive como puede Cada quien busca su verdad Es Dios quien te da la vida Y Él te la vuelve a quitar Por eso es que en este mundo Es mejor no hablar de más Mande Sale primero que sí Se lo enviamos Cruzando cerros y arroyos Mucho gusto Con Compa Miguel Raúl Perdón Glen Raúl Compa Rosando cerros y arroyos He venido para verte Palabra de honor que sí Tengo la ropa mojada Porque hoy estoy oyendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo Pudieran hablar dirían Lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso Sería bien correspondido Por mis caricias de amor Tres floreres hermosa Tres perfumadas rosas Y el ácido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Vena ya me despido Mañana a la misma hora Nos volvemos a ver Tres floreres hermosas Tres perfumadas rosas La dueña de mi querer Tres floreres hermosas Tres perfumadas rosas Quien ha sido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Sale pues ahí Con la flor hermosa Ahí te va chacho Vamos a ver la que te gusta Dios mío Te amo ¡Gracias! ¡Gracias! Tres floreres hermosas Y así seré más feliz Bienvenidos a todos Quéмотри Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 감사합니다. Gracias. 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 Y entre más billetes pierdas, los falsos amigos se van a ir alejando Evito sufrir las penas y menos ajenas, evito los problemas No espero nada de nadie porque siempre fallan, no salgo del dilema Mejor le doy pa' delante y con unas pecates, mi mente se dispersa Odio las humillaciones, también las traiciones y las corrientadas Porque ya pasé por eso, aguante los desprecios Y tantas mamadas Odio a los ricos arrogantes, ya no hay quien me espante Es cosa pasada Y esto es puro del récord, viejones Y esto es puro del récord, viejones Y esto es puro del récord, viejones Tengo mente maliciosa para hacerle las cosas, que todo salga bien Yo digo que es por los golpes que tanto me han dado, pero estoy al cien Siempre es el mismo dilema, el rico es el tema, siempre lo ha de ser Aunque es triste andar sin un peso, el bricol y el queso son la mejor comida Con leche recién ordeñada, de una buena vaca y tortillas de harina Como recuerdo el consejo, de mi pobre viejo, nunca se me olvida Ya pasé por todo eso, ya les dije un rezo de la vida ruina Yo tomo cuando yo quiero Y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto Pa' mi la vida no es nada, al fin que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme Tomás es un puño de tierra Salen pues Hay que vamos por ahí con este lindo tema Vamos a llamearles más por acá Más cancioncitas, más corridos ¡Ostos es un puño de tierra! ¡Felizía, felo, chamevera y bolas de tierra! ¡Felizía, frentaje, frentaje! ¡Felizía, frentaje, frentaje! ¡Felizía, frentaje, frentaje! Me están corriendo los años, quiero disfrutar la vida Sin llegar a los extremos, sin perderme la bebida Cada quien lo hace a su modo, yo me río de alegría Me gusta cantarle al pueblo de pena o felicidad Dicen que la vida es corta, puede que eso sea verdad Nadie llega a ser un santo, pero sin dejar el mal Cada quien vive como puede, cada quien busca su verdad Es Dios quien te da la vida, y él te la vuelve a quitar Por eso es que en este mundo, es mejor no hablar de más Música Me gusta cantarle al pueblo de pena o felicidad Dicen que la vida es corta, puede que eso sea verdad Nadie llega a ser un santo, pero sin dejar el mal Cada quien vive como puede, cada quien busca su verdad Es Dios quien te da la vida, y él te la vuelve a quitar Por eso es que en este mundo, es mejor no hablar de más 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 Rosando cerros y arroyos, he venido para verte, palabra de honor que sí Tengo la ropa mojada porque hoy estoy oyendo, ¿qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar, dirían, lo mucho que te ha murió Si tú me dieras un beso, estaría bien correspondido, por mis caricias de amor Eres florera, eres hermosa, eres perfumada, rosa, y el ácido para mí Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío, que así seré más feliz Vena ya me despido, mañana a la misma hora, nos volvemos a ver Eres florera, eres hermosa, eres perfumada, rosa, la dueña de mi querer Eres florera, eres hermosa, eres perfumada, rosa, y el ácido para mí Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío, que así seré más feliz Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío, que así seré más feliz Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío, que así seré más feliz ¡Gracias! Gracias. 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 que todavía tú no asimilas, es que yo te amo tanto como a nadie. Mírate, que no ves que eres más linda que una estrella, que no ves que eres más linda que en la luna, tu amor es lo más grande, tu amor es mi fortuna. Óyeme, grávate muy bien lo que voy a decirte, nadie tiene ni tus ojos, ni tu boca, ni tu forma de quererme. Nadie, 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 absolutamente nadie, nadie besará tan rico a mis labios como tú. Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por su adiós. Quiero en el espejo y veo mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto, tanto que me duele que me esté. Como quisiera que tú vinieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándolo, amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir y abandono. Yo he sufrido mucho por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz. Y aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad en tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo, tu más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera que tú vinieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándolo, amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir. Acapulco. 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 Siempre armado y bien montado Con mi pistola a mi lado No dejaba nunca sola mi 40 Por las buenas era bueno Por las malas hasta cabal Y apodaban el demonio de Tasmania Juan Ignacio viviste la vida Recia nunca te buscó despacio Y trabajaste sin descanso Transitaste por todos los bulevares En tu carro un Ferrari La Burgini y un Camaro Siempre arriba con todita Mi cuadrilla piscando me amanecía Jugando a cuartos de milla Con mis compadres del alma Con el César y con Polo Los conocí desde que yo estaba morro A mi hermano Rosalío Lo encontró también la muerte No corrimos los dos con la misma suerte Mi vida fue mi familia Mis hijos también mi esposa Mi padre que es Juanito Esparragosa Por Jalisco Por Jalisco, por Culichi, Monterrey y Cuernavaca Me paseaba muy tranquilo con mi raza Muy tranquilo y divertido Yo jamás fui presumido Yo fui gente con la gente que trabaja Candelaria Candelaria fue la Virgen Que me llevó hasta la gloria Cuando pase de este mundo a hacer historia Padre mío, ahí te encargo a mis cachorros Cuídalos como a tu vida Que fueron mi gran tesoro Ya no estaré con ustedes en persona Pero de que mucha gente quede volada Se acciona Extrañaremos mucho a las encerronas Y a todos los compañeros que cuidaron mi corona Importante y elegante de pensamiento Brilla que siempre al tanto Como lo hace un hombre grande Siempre fuerte como el hierro Igualito una persona Que navega todo el azul de los cielos Manuel siempre fue mi clave Ya no se verá por las calles En exteles ni tampoco en generales Juan Ignacio el Morenito Fue Juanil mi palmarito Fue mi compa y fue un amigo muy querido Candelaria fue la Virgen Que me llevó hasta la gloria Cuando pase de este mundo a hacer historia Sangre azul intravenosa Mi apellido es Parragosa Me despido de esta vida tan hermosa Música 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 Esta vida siempre es lo mismo Con las amistades Y con los amigos Música Música Se habla que algunos son falsos De la noche a la mañana Ya son enemigos Música Música Claro que nada Este escrito Las cosas rapidito Anden cambiando Música 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 Evito sufrir las penas Y menos ajenas Evito los problemas Música Música No espero nada de nadie Porque siempre fallan No salgo del dilema Música Mejor le doy Pa' delante Y con unas pecates Mi mente se dispersa Música Música Odio las humillaciones También las traiciones Y las corrientadas Música Música Porque ya pasé por eso Aguante los desprecios Y tantas mamadas Música Música Odio a los ricos arrogantes Ya no hay quien me espante Música 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 Y esto es puro del récord Música Música Tengo mente maliciosa Para hacer las cosas Que todo salga bien Música Música Yo digo que es por los golpes Que tanto me han dado Pero estoy al cien Música Música Siempre es el mismo dilema El rico es el tema Música Siempre lo ha de ser Música 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 Aunque es triste andar sin un peso El bricol y el queso Son la mejor comida Música Con leche recién ordeñada De una buena vaca Y tortillas de harina Música Como recuerdo el consejo De mi pobre viejo Nunca se me olvida Música Ya pasé por todo eso Ya les dije un rezo De la vida ruina Música 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 Porque si Música Música Tengo la ropa mojada Porque hoy estoy oyendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Música Música Si las estrellas del cielo Pudieran hablar Dirían Lo mucho que te amo yo Música Música Si tú me dieras un beso Sería bien correspondido Sería bien correspondido Por mis caricias de amor Música Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Y renacido para mí Música Música Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Que así seré más feliz Música Música Volvemos a ver Música Música Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Música Música Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Y renacido para mí Música Música Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Música 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 Sale pues ahí que vamos con flor hermosa Ahí te va chacho Música Vamos a ver la que te gusta Música 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 Música